Desde la estrella polar, nos fundimos junto a mis instintos, me dices que van a ti, si me vienes suplicando un arzón. He encendido nuestra habitación, con un faro por si fueras lejos, he marcado mis costados con tu voz, he sentido fuerte la explosión, solo soy cuando me meto dentro, he perdido la cabeza y no soy yo. Estoy fuera de control.